Ahora o nunca, aunque te duela, aunque te partas en mil pedazos Aunque no veas, te quedes ciego, ahora o nunca resiste al miedo Si nadie escucha en el desierto, el amor grita, llegó tu tiempo Despertaré de tus cielos, verás las señales y estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Despertaré de tus cielos, verás las señales y estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Aunque te frenen, cielo o infierno Ahora o nunca resiste al miedo Si nadie escucha en el desierto, el amor grita, llegó tu tiempo Despertaré de tus cielos, verás las señales y estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Despertaré de tus cielos, verás las señales y estás despierto Y aún no habrá murallas que te detengan Ah, 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 oh Despertaré de tus cielos, verás las señales y estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Despertaré de tus cielos, verás las señales y estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Ah, 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 ah ¡Gracias!